I.O. es la cuarta luna de Júpiter, conocida como el satélite con mayor densidad en todo el sistema solar. Debido a esto, ya que se encontraba a 628 millones de kilómetros de la Tierra, fue seleccionada secretamente por la OAC, que se encontraba bajo la estricta supervisión del gobierno, como sede de su nueva base de investigación en desarrollo de portales interdimensionales, creyendo que la mayor distancia mejoraría la seguridad de la Tierra si algo salía mal. Y una clara muestra de que la corporación no había aprendido la lección, pues usted, por conocer el secreto para la importación de materia, nunca era saciado. A pesar de la distancia, la corporación contrató una gran cantidad de Marines para salvaguardar los portales, que serían liderados entrenados por el Doomguy, el más experto en el tema, al cual se le había ofrecido una fortuna por sus servicios, ya que una gran leyenda se había forjado alrededor de este hombre, el cual había viajado al mismísimo infierno y regresado entero tres veces, evitando la aniquilación de la humanidad y disminuyendo la población demoníaca en un alto porcentaje. Había quienes incluso dudaban de que fuera humano. Tras meses de preparación y entrenamiento, el proyecto fue puesto en marcha, y la primer puerta interdimensional fue instalada en la base. Finalmente, el día llegó y la puerta fue abierta. Cientos de Marines se encontraban congregados en la entrada, esperando que fuese atravesada, mientras que los científicos recolectaban la información y resultados necesarios para el fin de esta investigación. Hasta que del interior del portal, un enorme rugido fue escuchado. ¿Qué pasa gamers? Yo soy ROAX. Llegó la hora de retomar la historia de este gran tan clásico de los noventas que conquistó nuestros lindos y sentimentales corazones. Muchos de ustedes me han preguntado si estos videos realmente son canon en el universo Doom, y qué con Doom 3 y el 2016, pero para ser honestos los entiendo, pues esta cronología está hecho un desmadre, y todo comenzó con Doom 3 que realmente no es una continuación, sino una reinterpretación del primer juego. Y Doom 2016 que también es oficialmente un reboot de la franquicia retomada por Bethesda. Pero según algunas teorías de los fans y algunas referencias presentes en este juego, continúa directamente después de los acontecimientos de Doom 64, que es el siguiente video que haremos. Además de que los primeros juegos clásicos de Doom no le dan importancia a la historia, sin embargo vaya que si tienen una cronología, y cada uno viene con un pequeño manual que es una especie de introducción que nos pone en contexto, por lo que estos videos que ya son 4 y que continuaré en los próximos episodios, los he hecho desarrollando a mi modo e imaginación estos manuales, y algunos textos presentes en los juegos, a fin de contar la historia en orden y desarrollarle una narrativa, para finalmente conectarla con Doom 2016 y la próxima entrega que será Doom Eternal, que consideraremos como secuelas de estos títulos. Por lo que este es el orden canónico en el que debes ver los videos, tal cual los he ido publicando y como vienen en la lista de reproducción que encontrarás en la ventanita de aquí arriba, la descripción y el primer comentario. Más adelante también sacaré la historia de Doom 3, sin embargo este no conectará con las demás entregas, lo tomaremos como lo que es, una reimaginación que cuenta lo mismo que pasó en el primer juego. O bueno, posiblemente busquemos la forma de conectarlo, pues vaya que me he encontrado cada teoría que podría funcionar, así que retomando espero tengas las bolas suficientes para acompañarme nuevamente al abismo, con la historia de Final Doom, TNT Evolution. ¡Comencemos! Bienvenidos a Geastory Gamer, el épico canal que a pesar de que oficialmente ID Software reinició su franquicia tomará estos juegos clásicos de Doom como canon. Recuerden, nada de esto es oficial, la historia de los juegos sí, pero la conexión que haré con el reboot de la franquicia en 2016 no. Besitos. Las huestes del infierno comienzan a llegar. Estas máquinas de carne agitaban sus extremidades acorazadas y las golpeaban con sed de sangre, buscando carne suave y sangrante para desgarrar, pero en su búsqueda solo encontraron la muerte. Los Marines rápidamente eliminan a todos los demonios que atraviesan, por lo que sin problema las jornadas de trabajo se alargan. La batalla es larga y encarnizada, sin embargo las bajas humanas son minúsculas. Más demonios se concentran esperando abrumar a los defensores, con sus números interminables, mientras todos ven el dominio en las armas de Doomguy y el gozo que transmite al diezmar la vida de los demonios, incluso divirtiéndose. Todos los Marines hacen muy bien su trabajo, controlando la situación, pues se sentían muy seguros ganándose el respeto y cariño de su líder, que recordaba los lindos momentos que había pasado con Daisy, su querida coneja, que había sido despiadadamente asesinada durante la invasión del infierno a la tierra hace algunos años. Finalmente, la última calavera en llamas gritó, y fue alcanzada por veinte ráfagas simultáneas de escopero, y una cámara permaneció en silencio una vez más, excepto por el goteo de sangre. El infierno había fallado. Entonces, el encargado de la investigación decide darle un breve descanso al Marine, pues ya había pasado por bastante, y su trabajo por ese día estaba prácticamente terminado, así que inconforme, pues prefería quedarse con sus hombres, decide salir a caminar por esta luna, llena de una extensa planicie y numerosas montañas volcánicas. La investigación continuó más audaz y menos cautelosa. Todos los Marines recibieron la estrella de plata, y la UAC hizo una enorme contribución al fondo de veteranos. Las posiciones defensivas se fortalecieron y los Marines se prepararon atentamente para otro intento de ataque. Toda su atención se dirigió hacia las puertas. Sin embargo, estaban mirando en la dirección incorrecta. Pues mientras tanto, la nave de suministro anual de la UAC llegó a la base mucho antes de lo que estaba previsto por la corporación, y se veía inusualmente grande en el radar de proximidad. Algo extraño, sí, pero no inexplicable. Así que los operadores informaron al personal que salió al campo de aterrizaje para recibir la nave, y descubrir la terrible verdad. Lo que había arribado a la estación era en realidad una nave espacial del infierno mismo, construida de acero, piedra, carne, hueso, corrupción y muerte. De pronto, la compuerta de la nave se abre lentamente, desatando una lluvia de demonios sobre la estación. Rápidamente la infantería se organiza para resistir, utilizando todo el entrenamiento brindado por el Doom God. El equipo logra hacer frente a este ataque y resistir de una forma admirable. Sin embargo, los demonios siguen llegando cada vez más fuertes y grandes, a la vez que siguen atravesando el portal en la base. La batalla es encarnizada, pues las bestias no tienen remordimientos, y rápidamente asesinan a todos los científicos. Toda la instalación se encuentra invadida. A pesar de que aferrados a la vida, los Marines luchan con todas sus fuerzas, poco a poco comienzan a caer. Los chicos comienzan a temer mientras ven a sus compañeros muertos, y a otros ser zombificados, atacando a su propio escuadrón. Tras una hora de fuerte batalla, el último hombre es derribado. No muy lejos de allí, el Marine que se encontraba disfrutando de la vista, es atacado por un Imp. Al acabar con él con sus propias manos, se apresura a llegar a la base, pues no había forma de que ningún demonio hubiese escapado de su altamente entrenado equipo. Sin embargo, al llegar, logra ver la nave sobrevolando las instalaciones. Y al entrar, encuentra a todos sus hombres muertos. No estaba allí cuando sucedió para morir con ellos. A diferencia del antiguo Samurai, que eligió morir con sus hombres. Dungoi amartilla su pistola, y va a matar por sus vidas. La venganza esperaba. Iniciando en los laboratorios experimentales de la base, esta vez no tenía la misión de rescatar nada y salir con vida. Simplemente quería avanzar aniquilando a cada porquería del infierno y vengar la vida de cada uno de sus hombres, mientras sostenía la pata de su amiga Daisy en su mano. Esta vez los demonios se habían puesto creativos, pues el hombre encuentra un cadáver asándose sobre unos barriles y llamas. Los caballeros del infierno no dejaban de llegar, la caballería de élite de las profundidades. Hasta que finalmente logra llegar al área militar de la instalación, donde consigue mucho armamento pesado, a fin de enfrentar a cacodemons, archbills y demonios espectrales. El marine avanza por todos los pasillos desérticos, encontrando solamente cadáveres. Lamentablemente sus hombres zombificados estaban mejor entrenados, poseyendo una mayor resistencia y fuerza de ataque, hasta que nuevamente ingresen al portal para llevar el infierno a su casa. Esta vez el tártaro se encuentra lleno de trampas, las paredes poseen muros de lamentos y los demonios están más preparados para su llegada. Luego de atravesar unas cavernas llenas de huestes, él llega al origen de todo. Nuevamente, el icono del pecado. Él había resucitado y engendrado a miles de demonios, planeando esta invasión y desarrollando la nueva tecnología que acabó con la base en Io. Nuevamente la batalla inicia, pues llegó el momento de acabar con este ser que tantos problemas había causado. El esqueleto de la cabra ataca nuevamente lanzando cubos de de Sobe, que al alcanzar el punto en lo alto engendra a toda clase de demonios. Sin embargo, el marine baja y utiliza un interruptor a fin de activar unas escaleras que lo llevan al punto perfecto para atacar a su enemigo. Tras hacerlo y subir, luego de eliminar a los demonios, dispara repetidamente con sus armas más poderosas, eliminándolo una vez más. Esta vez dejándolo inerte y no alto de lugar, condenado a quedar suspendido sobre un abismo sin fin, en el infierno por toda la eternidad. Repentinamente todo está silencioso, el eco agonizador del infierno se desvanece y el cielo nuevamente se vuelve azul. Los montones de cadáveres de los monstruos comienzan a evaporarse, junto con el hedor malvado que llenaba el aire. Dios mío, tal vez al fin lo ha logrado, pero ¿realmente habrá ganado? Algo retumba a la distancia, una luz azul brilla dentro del cráneo en ruinas del escupidor de demonios. Así que llegó el momento de ocupar una nave para regresar a casa, dejando todo esto atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!